Bueno, pues listo. Creo que ya estamos. Hola a todos. ¿Qué pasa? Hay gente por ahí mirando, ¿eh? Hay cuatro. Bueno, pues lo vamos a pasar bien. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí que me metí un liazo súper grande, ¿vale? El confinamiento da para pensar mucho. Y se me ha ocurrido hacer una sesión de laboratorio aquí en directo, ¿vale? El otro día ya hice una de prueba, pero sin anunciar, con la familia, así, con los amiguetes, nada complicado. Pero bueno, voy a intentar hacer una, ¿vale? Voy a hacer lo que hago siempre. Lo que pasa es que voy a ir contándolo así un poco para que veáis lo que hago y cómo lo hago, ¿vale? Bueno, voy a contaros eso, cómo hago copias, básicamente, ¿vale? Y bueno, voy a intentar contar cosas que sean un poco para todos los públicos, ¿vale? Lo digo para los que sepáis más de este tema. Hola a todos los que sepáis más de este tema, pues que, hombre, tampoco voy a hablar de cosas muy complejas. Y los que no tenéis ni idea, no os preocupéis. No es tan complicado como parece, ¿vale? Es una cosa sencillita y muy divertida. Y nada, bueno, he ido haciéndome preguntas, ¿vale? Y yo voy a intentar contestar cuando pueda, porque hay muchos momentos que no puedo estar mirando pantalla, ¿vale? Tengo aquí una pantalla de móvil que puede estar encendida, pero no siempre puedo estar mirando. Voy a intentar estar atento, ¿vale? Y bueno, por supuesto, os voy a contar mi manera, a los que sabéis de esto, os voy a contar mi manera de hacerlo, ¿vale? Cada uno tiene la suya, cada uno tiene su técnica. Habrá cosas que no comprendáis y diréis, pero ¿cómo hacéis esto? O otras que digáis, hostia, qué buena idea, ¿no? Entonces, espero que os guste cómo lo hago. Y si vosotros tenéis trucos, los que sabéis de esto, contádmelos a mí también, ¿eh? Que a mí me apetece también leer un poco cómo lo hacéis vosotros. Así que nada, bueno, voy a contaros lo que estoy haciendo, ¿vale? Estoy haciendo una serie de fotos en la playa desde hace un par de años, en las playas de Cádiz, ¿vale? Las playas que yo suelo visitar cuando voy allí con la familia, porque mi mujer es de allí, y mi hija también ha nacido en Cádiz, y voy mucho por allí por el paseo. Tanto por el paseo, para los que conocéis Cádiz, por el paseo de la zona de fuera de Cádiz. La gente de Cádiz le dice fuera de Cádiz, tanto como por la caleta, ¿no? Es un poco el sentido del proyecto. No es más, es un proyecto más estético, bonito, que querer transmitir un mensaje y tal. Aunque poco a poco va cogiendo ahí ciertos tintes que, bueno, que están guay. Y, hey, Carlos, mira, se ha conectado Kralizare. Para los que os gusta el analógico y eso, es un chaval que tiene un canal en YouTube que hace vídeos muy guays, sobreanalógicos, ¿vale? Seguidlo, que está muy chulo. Carlos Baselga se llama en YouTube. Así que nada, lo que os comentaba, son vídeos principalmente de tema de la playa y eso. Ya he estado ampliando un montón. El objetivo es... Tengo mi página web, que la he renovado entera, ¿vale? Y estoy abriendo una tienda online para vender las copias y eso, por si os apetece. Ahora mismo, aunque veáis que está habilitada la tienda, en realidad no podéis comprar, ¿vale? Solo hay un producto y estoy poco a poco arreglando a la vez que hago esto. Pero, bueno, dentro de poco habrá fotos. Las voy a poner ahora mismo muy baratitas, ¿vale? Yo las suelo vender como a 75 euros. Pues ahora, durante un tiempo, las voy a vender a 50 por el coronavirus, como estoy haciendo tantas, pues para darle salida a las fotos. Así que, el que os guste coleccionar y tener fotos y eso, bueno, que sepáis que las pondré a la venta. Y, bueno, he hecho varias de las que están aquí. Estas son las que me había pensado para los dos días de esta semana o algo así. Me queda esta, me queda esta y me queda esta. Yo creo que voy a hacer esta, ¿vale? Que hace unos mesecillos, además, puse en Instagram, cuando la revelé, puse en Instagram a ver si os gustaba esta composición o una composición como un poco más así, una cosa así, sin las farolas. Y decíais que os gustaba más las farolas, pues os echo caso con las farolas, ¿vale? Esta es la que vamos a hacer y, bueno, normalmente ahora lo que hago es ponerme a buscar los negativos para encontrar las fotos, pero he hecho un poco de fullería, ¿vale? Y ya lo he buscado, me lo he preparado para no estar aquí perdiendo tiempo. Así que el negativo está por aquí. A ver si lo puedo poner para que lo veáis. Es este de aquí. Es este de aquí. Vamos a sacarlo. No sé si se ve. Yo lo enseño. Los que sabéis de esto os diréis que estupidez, pero es que hay mucha gente que no ha visto un negativo en su vida o que lo ha visto muy poco, ¿vale? Uy, que me voy para este lado. Y mirad que guay además, si os fijáis, es la penúltima foto del carrete, ¿vale? O sea, está esta, esta y se acabó el carrete. Lo digo porque es una cosa maravillosa. Porque normalmente cuando ves que vas por la foto 35 o una cosa de estas, ya casi que echan ya la última sin pensar. Sí, Carlos, es 24x24. Es 35 milímetros en formato cuadrado, ¿vale? Ahora sí queréis que os cuento qué es eso. Pues eso, que cuando echas la última foto del carrete, ya la echas un poco al boleo, así en plan, no va a salir nada. Bueno, pues cuando da la casualidad de que sale una buena foto, es una alegría. Lo que decía Carlos es que esto es 24x24, ¿vale? Les voy a enseñar aquí. Si veis, es como un formato cuadrado, pero está hecho en película de 35 milímetros, ¿vale? Que el formato cuadrado normalmente se hace con cámaras de formato medio, que son unas cámaras grandes como, a ver, como por ejemplo esta, ¿vale? Esto es una cámara de estas que la habréis visto muchas veces, que se ha hecho muy famoso este tipo de cámara por esta mujer, por Vivian Mayer, que usaba estas de otra marca, pero bueno. Y con eso se hacen las fotos cuadradas normalmente. Pero, como por los 50, los 60, los 70, hubo algunas marcas que sí que hicieron cámaras de este tipo, ¿vale? Esta que uso yo es una cámara súper antigua, de los 50. Creo que no la tengo a mano. No puedo acceder a ella. Otro día os la enseño. Pero es una cámara de la marca Zeiss, la marca de objetivos y todo este tipo de cosas, que se llama Face Icon Taxona. Os lo voy a escribir, estoy escribiendo desde otra cuenta, ¿vale? Taxona se llama. Y esta cámara la pillé, ahí os lo he escrito. Esta cámara la pillé por 20 euros por Ebay. Muy barata, muy barata, porque es que no hay muchas alternativas de este tipo de películas, ¿vale? De 24 por 24 cuadradas. Y hay otra que me gusta un montón, que es de la marca Royal, ¿vale? Una marca alemana, sí, que hubo también a mediados del siglo pasado, que era maravillosa, hacía unas cámaras súper chulas. Y estoy loco por pillarme una de esas, ¿vale? Para los que sabéis de esto. Es una cámara telemétrica, como una Leica, pero hay un modelo en concreto que dispara 24 por 24, ¿vale? Este tipo de pelín. Pues eso, esto está hecho con una cámara de los años 50 de 20 euros. Y salen fotos muy guays. Para que veáis que las cámaras tampoco importan mucho. Así que, bueno, ¿en qué estábamos? Pues ya tengo el negativo. Vamos a echarle un ojo, ¿vale? Que es una cosa que siempre hago. Y es que me vengo por aquí. No sé si lo veis. Para mirar que no tengo polvo, que no tengo manchas de ningún tipo. ¿Vale? Este está bastante limpito, pero bueno. Aún así, yo siempre le doy un toquecillo con aire para quitar el polvillo que pueda haber. Y... Siempre hay algo de polvo y es una putada. Cuando te hartas de currarte una foto y cuando la tienes ya en las cubetas, de repente ves que se te ha acabado ahí polvo o lo que sea. Sí, Daniel, tío, está muy guay. El formato cuadrado de 35 es una cosa que no entiendo por qué no se hizo más. Porque formato medio encuadrado... Hostia, al final cuesta una pasta, ¿sabes? Te ha gastado un dinerito. Y con esto puedes sacar 50 fotos, 50, con un solo carrete de 35. Entonces, eso es de puta madre. Porque ahorras mucha pasta y al fin y al cabo, como veis, lo que tienen las fotos es que sacan mucho grano. ¿Vale? No sé, por aquí por el cielo lo veréis después, que sacan mucho grano. Pero bueno, a este proyecto, por ejemplo, le va muy bien. Bueno, voy a poner el negativo aquí en la ampliadora. Que, por cierto, tenéis que ponerlo al revés. ¿Vale? La foto ahora mismo está aquí al revés porque al pasar por el objetivo de la ampliadora se da la vuelta y si lo queremos ver recto, pues lo interesante es ponerlo al revés. Lo voy a ajustar un poco porque yo sé lo que voy a tener que hacer con esta foto. Y me lo voy a preparar ya. Uy. Se ven demasiado los boquetillos. Del negativo. A ver... Por ahí creo yo. Vale, ahora lo tendré que reajustar un poco. Y bueno, ya empezamos a necesitar un poquito de oscuridad. Voy a ver algún comentario por aquí. Sí, Pablo. O un pelo, como te pasó a ti el otro día. Putadón, ¿eh? Cuando se te cae un pelo encima del papel y de repente cuando ya lo has revelado todo y ya tienes el papel, pum, un pelo. Es una putada, ¿vale? Bueno, ya voy a tener que ir cortando luces. Vale, vamos a cortar esta por aquí. Vamos a cortar esta de aquí. Esto lo guardamos. Vamos a apagar esta luz de aquí. Ahora mismo sigo teniendo la pantalla del ordenador encendida. Pero en breve la tendré que apagar y voy a estar ya totalmente a ciegas, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es recortar la foto. ¿Qué significa recortar la foto? Pues que las fotos normalmente, si fuéramos Cartier-Bresson, nos saldrían clavadas desde la toma. Pero eso es un mundo ilusorio. Eso pasa muy pocas veces. Así que como veis, no sé si lo veis por aquí. Sí, se ve por ahí el súper ratón. Como veis tengo hecho un recorte por aquí, no muy grande, muy pequeñito, básicamente para poder reencuadrar el horizonte. ¿Vale? Que el horizonte está un poquito doblado, pues reencuadrando consigo igual que una foto digital, básicamente. ¿Vale? Y bueno, sé que he dejado por aquí, por este lateral, un poquillo de espacio, por este lateral también. En fin. Esto que estáis viendo en la pantalla es las fotos digitalizadas en el ordenador, ¿vale? Que yo no las escaneo. Yo lo que hago es que pille una cámara, una cámara de fotos digital, normal y corriente, y en vez de pasarlo por el escáner, los escáneres son súper lentos, son un puto coñazo. Yo los odio a muerte. Hay muy pocos escáneres que merezcan la pena. Hay uno de Kodak muy famoso y de... En realidad lo fabricaba otra marca, pero Kodak lo fabricó con el nombre de... O sea, lo fabricó, lo comercializó con el nombre de Kodak que se llama Pakon, ¿vale? Los que sabéis más o menos de esto lo conoceréis todos. Que es un escáner muy guay que tú le metes la película entera sin cortar en tiritas de seis y se la va comiendo, se la va comiendo, se la va comiendo y te la positiva y te hace todo solo, ¿vale? Y además el color que saca es muy guay en las fotos a color. Pero hay muy pocos, son muy caros y ahora mismo están en el mercado de segunda mano por mil euros, por mil y pico y es ultra caro, ¿vale? Así que alternativas para escanear rápido, olvidados de los escáneres. Yo para mí es un coñazo, ¿vale? Para mí lo más importante de la fotografía analógica es disfrutarla, que sea amena, poder hacerla rápido y hay veces que nos obsesionamos con las calidades, con la técnica, con mierdas de esas y al final nos terminamos aburriendo y lo guay de esto es que no nos aburramos, ¿vale? Así que yo, ¿cómo lo hago? Pues tengo como una tira, como un marquito de plástico donde pongo la tira de 6, que es el del escáner, ¿vale? Tengo la mesita de luz que habéis visto hace un momento y tengo una plantilla por la que yo pongo el plástico este negro que os he dicho y voy pasando las fotos una a una, ¿vale? Y encima pongo mi cámara digital, mi cámara de foto, una cámara normal, una cámara Fuji con un objetivo macro, ¿vale? Y lo bueno de eso es que voy pasando foto a foto, ¿vale? Y cada vez que paso una foto pues le hago una foto con la cámara digital y ya está, ¿vale? Y básicamente por eso estáis viendo aquí esta forma tan rara por aquí arriba y aquí como unos boquetes y tal, porque esto es mi máscara esa negra donde pongo los negativos y esto es el negativo que yo lo he positivado en Lightroom, ¿vale? Para los que sois fotógrafos digitales esto está hecho en Lightroom y a través de un plugin que os recomiendo a todos, ¿vale? Si lo hacéis con mi método un plugin que se llama Negative Lab Pro, ¿vale? Que salió como hace dos, tres años más o menos y hace magia, ¿vale? Con el color hace cosas súper guay pero es que con el blanco y negro te quita de quebraderos de cabeza lo más grande, ¿vale? Te lo positiva y después puedes hacer pequeños ajustes de recuperar sombra, de recuperar luces, etc. Puedes hacer como pequeños ajustes y básicamente a mí me sirve voy a encender la luz porque no se ve nada A mí me sirve básicamente para no tener que hacer hojas de contacto, ¿vale? Que son un coñazo No sé si sabéis lo que son las hojas de contacto Ferropeni, como me comenta que usa el sistema Hostia, es que si tienes un buen objetivo además, un buen objetivo macro es una bendición, ¿vale? Porque es verdad que saca hasta más calidad Al final estáis haciendo una foto RAW, ¿vale? De 20 MB y depende más de vuestra cámara y de vuestro objetivo que de otra cosa la calidad Pero es verdad que si tenéis un equipo medio decente digitalizáis lo negativo con mucha calidad y muy rápido ¿Vale? Carlos, no se puede craquear ese plugin pero el plugin no cuesta nada son bueno cuesta 120 euros pero 120 euros en este mundillo en verdad no es mucho dinero sabiendo que va a ser la herramienta que más vais a utilizar va a haber cámaras que vais a utilizar menos que ese plugin Yo es de las mejores inversiones que he hecho Sí que puedo contaros un secreto que no se lo digáis a nadie y es que yo lo compraba a medias con un colega porque sí que podéis con la misma licencia tener dos ordenadores ¿Vale? Entonces me he gastado 60 pero lo he comprado ¿Vale? Es interesante que lo compréis Me preguntan por aquí ¿Qué son las hojas de contacto? Las hojas de contacto es lo mismo que estoy haciendo yo en papel ¿Vale? Positivar el negativo coger el negativo el trocito de plástico y que en papel salga ya la imagen ¿Vale? Hacer eso mismo pero con todas las tiritas de 6 negativos ¿Vale? Con todas las tiritas de 6 fotos Las ponemos sobre un papel le damos luz y con eso vemos todas las fotos en positivo Pero ¿Qué pasa? Que salen muy pequeñitas muy pequeñitas Lo bueno y aparte tenéis que dedicar una jornada entera a y venga a hacer eso ¿No? A montar todos los químicos y hacer las hojas de contacto Eso es un coñazo era muy práctico cuando no existían los ordenadores y no había esta velocidad pero ya esto es lo mejor ¿Vale? Digitalizar y lo que es la previsualización de lo que vais a hacer después en papel hacerla en el ordenador Bueno es que la foto digital me dicen por aquí que si es extraño hacer una foto digital de un negativo Lógicamente si ese es el objetivo si tu objetivo es terminar digitalizando el negativo pues sí bueno podríamos usar una cámara digital pero es verdad que cuando que hay veces que usamos cámaras digitales y después le ponemos un efecto para que parezca una película HP5 de Ilford una película analógica Pues yo a la gente que piensa eso que a lo mejor es una tontería yo siempre pienso lo mismo antes que usar un efecto para que parezca una película analógica en concreto ¿Vale? La Kodak Portra 400 Yo personalmente prefiero comprar la película ¿Vale? Y después escanearla porque con un clic voy a tener la estética que voy buscando que muchos pensamos que bueno que con el digital también bueno pero es que a mí es una cuestión de gusto del proceso yo disfruto mucho con el proceso analógico y bueno escáner eso sí que tengo escáner tengo uno de uno que se llama PlusTech Optic Film que es un escáner solo para 35 milímetros que escanea a una calidad brutal y después para formato medio un Epson 550V que es como un estándar así dentro de los picados de esto ese escáner si os interesa después lo escribo para que podáis buscarlo eso bueno también es lo que dice Carlos al final el grano y el ruido es que no tiene nada que ver son dos conceptos distintos son dos estéticas distintas al final lo importante es que cada uno haga lo que quiera y que disfrute haciendo lo que hace para mí lo más importante de la fotografía es disfrutarla bueno me estoy liando mucho a hablar voy a seguir nada hombre encantado hacedme todas las preguntas que queráis voy ahora a seguir con esto que si no me enrollo demasiado y bueno ahora lo importante es eso y vamos a replicar el recorte de la foto aquí en digital que me ha servido de previsualización vamos a replicarlo en el papel así que apago la luz me vengo por aquí y ahora joder me lia a hablar tanto que ahora no sé ni por dónde voy bueno aquí ya estáis viendo por aquí la imagen en negativo esto que veis aquí este papel es una plantilla que tengo porque yo siempre hago las copias al mismo tamaño para mí es muy importante tener un sistema como estandarizado para poder ir más rápido y funcionar mejor porque si al final cada vez que os ponéis a trabajar tenéis que tomar decisiones desde cero esto se hace un suplicio además cuando cuando la gente ve fotos y ves que tienes un sistema de trabajo que todas tus fotos tienen la misma estética tienen tal siempre es agradecido también es muy divertido la otra versión el probar cosas distintas y el estar haciendo el puto loco a mí también me gusta eso pero yo soy más de tirar de proyectos en los que siempre uso la misma cámara la misma película intento estandarizar el sistema para que las fotos tengan un sentido una correlación estética y de sentido bueno aquí ves como unos cuadrados por aquí marcados a rotulador que son los que utilizo para intentar replicar lo que tengo en la pantalla ¿vale? yo lo que tengo en la pantalla me lo sé de memoria y sé que tengo el horizonte un poquito un poquito doblado y que lo tengo que ajustar y que necesito un poco de espacio por aquí por este lado que ya lo tengo y un poquito de espacio por este lado ¿vale? más o menos centrado si os fijáis aquí tengo una línea no sé si ves el dedo tengo esta línea que en el ordenador se corresponde con esta ¿vale? no sé si ves el ratón moviéndose por aquí a ver que hay veces que se ponen grande bueno con esta línea ¿no? y me sirve un poco para replicar lo que tengo en el ordenador replicarlo aquí en papel ¿vale? ya la tengo reencuadrada yo creo que así más o menos va a quedar bien bueno para los que sois fotógrafos ahora mismo el objetivo que hay montar la ampliadora es exactamente igual que el de una cámara ¿vale? ahora mismo estoy a f4 que es la máxima apertura de este objetivo ahora lo cierro veis que disminuye la cantidad de luz ¿vale? en cuanto lo cierro porque igual que en las cámaras lo interesante es trabajar a aperturas intermedias ¿no? yo ahora mismo creo que estoy a f8 a ver creo que estoy a f8 sí estoy a f8 que es mi punto de partida lo sé porque como os he dicho siempre intento trabajar de la misma manera para que por ejemplo ahora la sesión del laboratorio sea más rápida para saber ya unos tiempos con los que puedo trabajar ¿vale? porque esto igual que exponemos en la cámara con unos tiempos de exposición aquí se trabaja igual se trabaja con tiempos de exposición lo que pasa aquí no son unos partidos de 250 son tiempos mucho más lentos por ejemplo a mí me suelen salir con estas fotos unos 12 segundos 15 segundos algo así y se necesitan ¿vale? porque yo para que el cielo me salga más oscuro por ejemplo necesito a ver voy a encender la luz para que lo veáis necesito para que aquí me salga la foto un poco más quemada el cielo un poco más negro hay veces que tengo que meter este papel y hacer así para que la luz pase solo por el cielo ¿vale? y de esa manera oscurezco el cielo para eso si hago una foto o sea si el tiempo de exposición sobre el papel es un cuarto de segundo a mí no me da tiempo hacer esto pero si son 12 o 15 segundos me da tiempo hacer esto y a lo mejor darle por aquí por esta esquinita más y hacer este tipo de movimientos ¿no? por eso son interesantes los tiempos de exposición como más lentos bueno voy a ir un poquito más rápido porque Instagram me da una hora y a ver si al final me voy a colar con la hora bueno lo dicho a ver por ahí ¿qué decís? vale voy a seguir ¿vale? he visto algún mensaje largo por ahí si queréis después me lo volvéis a comentar ya tenemos entonces el diafragma cerrado otra cosa que tenemos que hacer os lo voy a enseñar con esto es importantísimo ¿vale? estos papeles se puede ajustar el contraste en ellos ¿cómo se hace? a través de estos filtros ¿vale? que son de colores otro día si queréis os explico cómo lo hacen pero con estos filtros según el numerito del filtro este que veis aquí yo le doy un contraste este es un contraste intermedio tirando alto ¿vale? yo lo pongo por aquí arribita debajo del objetivo justo y este filtro le está diciendo al papel el contraste que tiene que tener ¿vale? venga apago otra vez otra cosa que hay que hacer ahora importantísima es enfocar voy a bajar un poquito la intensidad de luz de la pantalla es enfocar ¿vale? aquí se enfoca igual que una cámara ¿vale? para ello voy a volver a abrir el diafragma que eso hay que hacerlo con el diafragma abierto abro esta cosita que tengo aquí no sé si lo veis que es una lupa de enfoque se llama se mira por aquí dentro se pone aquí en el papel y enfoco con una ruedecita que tiene la ampliadora ¿vale? así que miro por aquí está casi enfocado ahí y lo que se enfoca es al grano ¿vale? o sea no tengo que mirar una cara o algo así que esté enfocada yo por ahí miro y lo que veo es el grano de la película ahora sí cerramos diafragma tengo el filtro puesto apago la ampliadora y sin más a ver que me comentáis por aquí porque ahora vamos a hacer otra cosa pélate pues sí tengo el pelo muy largo Miguel con ese me he comprado yo con este chaval me he comprado el plugin a medias que somos unos ruines la cámara os lo voy a escribir ¿vale? ah bueno por ahí lo ha escrito Manu Berbegal Face Icon Taxona es necesario utilizar siempre los filtros de contraste si no usamos los filtros de contraste la foto sale ¿vale? la foto sale voy a comentaros un par de preguntas y ahora sigo si no usamos filtro de contraste la foto sale ¿vale? es como si usáramos un filtro 2 ¿qué pasa? que si le pongo un filtro 2 es como si le pusiera un filtro de densidad neutra es como si le pusiera como si tapara luz entonces necesito aumentar la exposición creo que es un paso ¿vale? lo que pasa es que como eso no es muy práctico nunca no lo suelo hacer pero creo que si pongo el filtro lo quito tengo que aumentar un paso ¿vale? y entre filtro no hay que aumentar el tiempo pero si paso en concreto del filtro 3 y medio al 4 en adelante ahí si tengo que aumentar otra vez un paso ¿vale? es como para los filtros de alto contraste hay que aumentar un paso de la exposición que es igual que las cámaras si estoy en 12 segundos tengo que hacer 24 y si estoy en F8 tengo que irme a F5-6 ¿vale? funciona igual que las cámaras es muy sencillo al principio al principio acojona mucho estar jugando con los pasos y eso pero es sencillo vale hay preguntas más complejas por ahí pero después os contesto a las complejas ¿vale? cuando acabe la copia me voy a poner a responder las preguntas y eso venga ahora lo que toca es apagar me vengo aquí y ahora sí voy a coger una tira para hacer una prueba ¿vale? que se llama una tira de prueba con la tira de prueba tengo que apagar la pantalla con la tira de prueba lo que hago básicamente es probar distintas exposiciones porque aquí no hay un exposímetro a ver existir existen pero en realidad lo suyo no es trabajar con un exposímetro es más engorroso ¿vale? si vais a hacer algún trabajo en concreto o por algunas razones en concreta sí se usa pero para esto que estoy haciendo yo lo vais a hacer tiras de pruebas y ya está ¿vale? me vengo por aquí detrás que tengo papel ahora mismo ya estoy a oscura ¿vale? vais a ver muy poquito vais a ver sobre todo las bandejas y cuando exponga el papel también lo vais a ver ¿vale? tengo aquí una caja con papel y tengo recortes de papeles que cada vez que voy a ampliar la foto final tengo que recortar tiritas de papel pues esas tiritas de papel las utilizo para hacer estas pruebas ¿vale? ¿cómo las hago? bueno esto supongo que lo estaréis viendo ya ¿vale? aquí ahora mismo voy a abrir esto para que lo veáis aquí ahora mismo tengo una zona muy oscura que una vez que positiven el papel va a ser la zona más clara ¿vale? y aquí tengo una zona muy clara estos dos chicos que van vestidos de negro que cuando positiven la foto en realidad ellos van vestidos de negro aunque aquí sea la foto la parte más clara de la foto ¿vale? estamos todo el rato invirtiendo la imagen en definitiva lo que me importa es esta y aquí un gris intermedio ¿vale? lo que me importa es esta zona así que voy a hacer la tira de prueba por esta zona ¿vale? yo me lo marco o bien a la vista o me cojo unos trocillos de papel que tengo por aquí aquí y me pongo por ejemplo aquí una marquita no sé si se ve con un trocito de cinta y aquí otra marquita ¿vale? lo que sea y ya sé que ahí es donde tengo que poner la tira de prueba ¿vale? así que voy a cerrar 10 fragment tía esto es un gorre que no veas explicarlo y hacerlo apagamos y ahora esto ya es por experiencia ¿vale? que es lo bueno de trabajar a menudo haciendo copias con el mismo proyecto y tal yo ya de memoria sé que tengo que hacer tiras de pruebas de 3 segundos en 3 segundos ¿vale? entonces lo que hago vais a verlo como es hago 3 segundos expongo 3 segundos creo que estáis viendo el tiempo como pasa ¿vale? expongo otros 3 segundos ya van 6 segundos y a partir de 6 segundos ya podría tener la exposición correcta así que tapo una parte ¿vale? y le doy otros 3 segundos ahora tapo hasta la mitad y le doy otros 3 segundos ahora mismo ya tengo 6, 9 acabo de hacer 12 segundos y tapo el último trozo y hago 3 segundos ¿vale? y ya tengo 15 segundos entre esos tiempos lo normal sería que estuviera el tiempo de la foto ¿vale? ahora tenemos que estar 30 segundos por aquí programa 1 vamos a meterlo aquí ahora ya debéis estar viéndolo bastante bien estas luces que he puesto rojas aquí son nuevas espero que no me velen el papel porque dan un cañonazo de luz importante que por cierto son tiras LED de Ikea ¿vale? mirad ya se va viendo por aquí la foto ¿vale? creo que más o menos lo veis y ya más o menos con esto trabajando mucho con el mismo sistema con los mismos parámetros y haciéndolo todo igual ya por aquí más o menos puedo ir sabiendo que esta foto va a tirar entre 6 y 9 segundos ¿vale? yo creo que va a ir por 8 segundos o algo así ¿vale? tengo que esperar un minuto esta bandeja de aquí lo que tiene es revelador permitidme que voy a beber agüita un momento pues eso esa bandeja que estáis viendo lo que tiene es revelador ¿vale? tiene que estar un minutito aquí con este tipo de papel porque esa es otra hay distintos tipos de papeles y toda la historia si queréis después os cuento u otro día o lo que sea ahora mismo lo acabo de meter en un baño que se llama paro ¿vale? se llama paro porque para el efecto del revelador no tiene mucho mucha historia estoy viendo que me ha salido muy oscura incluso 6 segundos me ha salido un poco oscuro así que puede que no sé qué hacer no sé qué hacer bueno aquí tiene que estar medio minutito es que ahora tengo que tomar la decisión con qué hago con esto ¿vale? este último baño se llama fijador y este lo que hace es uy ¿qué ha pasado por aquí? lo he dicho estábamos con la copia ¿vale? con la con la tirita de prueba ¿vale? como veis por aquí probablemente está pasando algo raro porque incluso la zona porque aquí tengo una zona con muy poco contraste y aquí una zona que está bien de contraste pero está el cielo como un poco gris aquí está habiendo algún problemillo ¿vale? y a mí no me extrañaría que sea por las luces estas súper potentes que he puesto así que yo aún así voy a tirar por aquí que serían 6 segundos 9 segundos 12 segundos ¿vale? vamos a empezar con 12 segundos que yo creo que por aquí puede estar un tiempo guay para para hacer la copia así que bueno parece que va entrando más gente por ahí así que lo he dicho nos venimos por aquí vamos a hacer otra tirita de prueba a ver si va entrando peña que no quiero seguir sin que y que la gente se pierda cosas así que vamos a hacer una tirita de prueba entera con 12 segundos ¿vale? así que apagamos la pantalla del ordenador espero que ahora no pase nada apago por aquí me vengo a la cajita de cartón donde tengo todo mi mi papel y mis cosas todo el papel y mis cosas no todo el papel básicamente ¿vale? y ahora aquí vamos a programar 12 segundos ¿vale? uy me he equivocado vamos a programar 12 segundos ¿vale? y lo dejamos ya programado y ahora vamos a hacer la tirita de prueba voy a ver dónde la voy a ajustar ah mira tengo las marquitas estas así que vamos a poner la tirita de prueba por la parte de la emulsión ¿vale? el papel no no positiva por las dos fotos solo por o sea por los dos lados del papel solo por un lado y le damos y le damos los 12 segunditos ¿vale? y ahora vamos a ver todo lo que es esa parte la parte más importante de la foto vamos a ver cómo queda con 12 segundos por ahí lo tenemos ahora el reloj el cronómetro lo cambio a a la parte de revelado que son 60 segundos y ponemos el papel por aquí ¿vale? voy a hacer una cosa como no estoy seguro de si esta luz me está velando el papel voy a dejar el papel así del revés ¿vale? y le doy la vuelta ya en la última bandeja para para ver si es eso porque es un poquito raro lo que ha pasado es que no me ha dado tiempo el otro día en el directito ese que hice corto para la familia el directo de familia tenía poca luz me lo dijeron oye más luz en la parte de las bandejas y creo que me he colado ¿vale? porque el papel a todo esto muchos no lo sabréis el papel no reacciona ante la luz roja ¿vale? por eso la luz roja el papel reacciona ante todo el espectro de luces menos al rojo si yo por ejemplo saco aquí una luz azul me lo cargo una luz verde me cargo el papel ¿vale? se pone negro entero por eso las luces rojas pero claro es menos sensible la luz roja si pongo mucha luz roja también me vela el papel ¿vale? venga pocos segunditos ya 5 vamos a echarlo por aquí bueno como veis los tiempos no hay que clavarlos ultra exacto ¿vale? revelando películas sí hay que clavar los tiempos y hacerlo todo súper exacto ¿vale? revelando películas me refiero a revelar carretes hay que intentar ser más exacto ¿vale? pero con esto más o menos esto hace su efecto en 20 o 30 segundos el anterior bueno la primera cubeta sí que hay que intentar más o menos clavar los 60 segundos pero tampoco pasa nada si son 3 segundos menos si son 3 segundos más ¿vale? y este directamente es que hay un tiempo mínimo de un minuto para la copia ya final para lo que es la foto ya terminada pero que por ejemplo ahora para las pruebas con que esté medio minutito es suficiente ¿vale? vale pues me sigue pasando lo de que el cielo está demasiado oscuro pero aún así creo que puede estar guay la foto ¿vale? ya intentaré descubrir por qué está pasando esto pero pero bueno ya puedo ir encendiendo por aquí pantalla voy a encender la pantalla el ordenador un poco para ver si está saliendo todo creo que sí que está saliendo todo eh estáis comentando por ahí cosas vale ya somos 21 somos casi los mismos de antes ¿vale? para los que habéis llegado tarde eh básicamente lo que hemos hecho es de la tira de prueba esa que hice antes eh seleccionar la el tiempo que más me interesa ¿vale? si queréis os lo enseño ahora otra vez muy rápidamente aquí estamos mira esta es la tirilla de prueba que hicimos antes y teníamos 6 segundos 12 perdón 6, 9, 12 y 15 yo me he quedado con 12 ¿vale? aunque está pasando una cosa rara en el papel que bueno que ahora mismo creo que no es interesante ¿vale? que está saliendo como como el cielo quemado por toda la cara ¿vale? aquí hay creo que es por las luces estas rojas que he puesto que puede que me esté que me esté metiendo luz luz que no debe estar ¿vale? y esta es la prueba que hemos hecho ahora que efectivamente no hay blanco ¿vale? debería haber blanco sin embargo no hay es una cosa un poco rara pero bueno lo que es el tiempo yo creo que más o menos lo tenemos ¿vale? lo tenemos porque si os fijáis por aquí en estos dos chicos que llevan camisas negras ahí tenemos negro ¿vale? el ideal sería que hubiera blanco ahí por ejemplo veo un poco de blanco entonces no sé si es que la foto es así que tiene poco contraste y a lo mejor interesaría ponerle un filtro con más contraste ¿vale? porque primero hacemos una prueba con la tira de prueba que os he enseñado para ver el tiempo ¿vale? cuánto tiempo hay que estar exponiendo el papel pero después también ahora podemos probar los contrastes ponerle más contraste menos cuánto pues eso os lo da el tiempo y la experiencia cuanto más cuando más veces lo hagáis antes vais a saber cuánto contraste tenéis que que aplicar si tenéis que aplicar mucho contraste o poco contraste el tiempo os va a dar os va a dar eso le voy a dar un trago esto ¿vale? que me estoy viviendo un agüita caliente mira me pregunta por los filtros por los filtros de contraste sí tengo por ahí filtros de contraste bueno lo bueno es que ya no tengo prisa como hemos cortado pues ya vuelvo a tener una hora pero bueno voy a intentar hacerlo más o menos rápido ¿vale? volvemos a hacer unos pocos estamos en 24 vamos vamos bueno lo dicho 12 segundos ¿vale? ahora lo que voy a hacer como a mí no me da miedo gastar papel porque el papel es relativamente barato caro no es ni muy barato ni muy caro cuando le dedicas mucho tiempo a esto y haces copias con cariño y las quieres vender y quieres que la gente compre copias bien hechas no te da pena gastar papel entonces ahora yo podría seguir haciendo tiras de prueba para intentar clavar la foto ¿vale? incluso hay otras técnicas para gastar menos papel hacer la foto en chiquitito y con una cosa que se llama factor de multiplicación subir el cabezal de la ampliadora subir esta parte de aquí ¿vale? para que ya la foto sea grande más y se compensan los tiempos y es una técnica para gastar menos papel ¿vale? pero eso te merece la pena hacerlo cuando vas a hacer una copia de 50 por 70 ¿vale? una copia gigante pero para el tamaño de las copias que hago yo yo ya directamente sabiendo el tiempo prefiero ver la copia entera ¿vale? y ya está sobre todo ahora que no sé si está habiendo un problemilla con la luz esa roja que he puesto nueva así que voy del tirón a hacer la copia entera ¿vale? así además ya la veis que al final es lo lo interesante ya te pasará la técnica Pablo está guay mira por aquí Alona que sabe de esto me pregunta ¿el papel es RC o baritado? el papel es RC ¿vale? si queréis al final cuando termine de ampliar la foto preguntadme por por los papeles y si queréis os cuento los dos tipos de papeles básicos que hay y las diferencias que hay entre uno y otro ¿vale? pero ahora voy a hacer la copia vale me vengo por aquí apago esta luz apago la luz de aquí del fondo esto que a ver no sé si lo podéis ver por aquí esta es la cajita donde tengo el papel ¿vale? el papel de la marca FOMA y lo tengo por ahí y nada más que lo puedo abrir a oscuro ¿vale? así que vamos al lío apago por aquí ups la luz de la pantalla del ordenador la bajamos vale ya no tengo luces ahora mismo estoy cogiendo he abierto ya la cajita estoy cogiendo el papel que normalmente ahora mismo el papel no viene a la medida que yo quiero ¿vale? lo normal es que no venga a la medida que queremos pero eso es guay porque lo que hacemos es cortarlo y con lo que sobra sacamos las tiritas de prueba yo normalmente ahora cortaría el papel pero como ya como sabía que iba a hacer el directo yo ya me he cortado papel a la medida ¿vale? así que nada ahora mismo lo estoy poniendo a ver mirad creo que si enciendo esta luz ahora mismo se puede un poquito mejor ¿vale? lo que pasa es que cuando hago la copia ya la tengo que apagar bueno ahora mismo la puedo dejar encendida ¿vale? así que la dejo encendida para que veáis lo que estoy haciendo al ser la foto cuadrada aquí me sobra un trocito de papel para que no me salga negro y me salga un cuadrado muy feo le pongo este trocito de papel negro encima ¿vale? ahora mismo solo tengo papel en este cuadradito para que se vea la foto me vengo al tiempo que habíamos programado que eran 12 segundos y vamos allá ups ¿qué ha pasado? mirad ahora mismo se está exponiendo la foto ¿vale? me he puesto delante de las ultra luces grandes estas para ver si el problema es de eso se está exponiendo la foto 12 segundos listo cargo el programa de revelado ¿vale? que es un minutito ¿vale? veis aquí 60 segundos y ya cojo el papel le doy la vuelta y lo metemos por aquí y listo me encantaría darle la vuelta para que vierais cómo cómo va saliendo la imagen que eso está guay pero me da miedo que se me vele ¿vale? le voy a dar una vuelta rápida ahora a los 15 segundos que ya es cuando más o menos va estando la la foto visible ¿vale? mirad por ahí ya va saliendo ¿vale? ahí la tenemos y bueno si queréis os cuento un poco lo del papel ¿vale? hay como dos tipos de papel uno que es más caro y que es como el papel de super calidad ¿vale? super calidad pero porque es un papel que en vez de durarte 60 años te dura 120 porque sí que tiene como un poquito más de calidad a la hora de ver la foto de cerca con una lupa ese tipo de cosas ¿vale? pero si por ejemplo os gusta coleccionar fotos en plan comprar fotos como el que compra una lámina que eso se hace yo lo hago de vez en cuando uy vamos a ir quitándole yo lo hago de vez en cuando le compro alguna lámina a algún colega o me la regalan o yo la regalo y tal para eso en realidad no hace falta que uséis un papel ultra caro de la máxima calidad ¿vale? el otro papel es para coleccionistas para gente que que tiene mucho aprecio por el coleccionismo de fotografías ¿vale? ese papel caro se llama FB que es de fibra ¿vale? básicamente es de fibra de fibra de algodón creo que es y y ese papel tiene una putadilla y es que este proceso que estoy haciendo aquí tan rápido hay que hacer tarda mucho más o sea en vez de revelar 60 segundos tengo que revelar 2 en vez de estar en el paro 30 segundos lo suyo es estar 45 1 minuto aquí en el fijador lo suyo es estar 2 minutos en vez de 1 en fin los tiempos se alargan y después este químico que hay aquí el fijador deja mucho residuo ¿vale? deja mucho residuo que hay que quitar con agua con el tipo de papel que estoy usando yo ¿vale? con el RC que es un papel de plástico ¿vale? el otro papel el que es más barato es de plástico básicamente con ese papel con ese papel básicamente creo que se está transmitiendo sí se está transmitiendo no está pasando nada con os estaba diciendo que me he liado porque estaba mirando otras cosas bueno un segundito ahora sigo comentando que podemos encender la luz vamos a encender las luces por aquí vale y a ver qué tal ha salido esto por aquí está voy a cambiar de cámara para que lo veáis se me ha olvidado vale por ahí parece que todo sigue funcionando ¿no? que de vez en cuando tengo que mirar para ver que funciona todo oh yeah bueno como veis la copia ha salido efectivamente no hay blancos aquí está pasando algo es un poco raro además es raro porque debería haber salido también esta parte como más gris sin embargo solo está ahí en la foto entonces creo que voy a probar para que veáis también el resultado a compensar a poner un filtro con un contraste mayor ¿vale? o sea estoy con un filtro 3 pues voy a poner un filtro 4 ¿vale? para que veáis todo el proceso de cambio que hay que hacer entre un filtro 3 y un filtro 4 que os he dicho que había que compensar con algo más de tiempo ¿vale? pero es que además al ponerle más contraste el negro va a salir más negro y yo lo que quiero es más blanco por lo que voy a intentar cambiar al filtro 4 compensar el tiempo con el cambio de filtro y además aclarar la foto por lo que os cuento los cálculos que tengo que hacer cuando tomo estas decisiones como voy a cambiar al filtro 4 en vez de 12 segundos serían 24 ¿vale? pero como os quiero ponerle más luz y por ejemplo me gustaría ponerle un tercio de paso más ¿vale? pues un paso menos de 24 si le quito un paso son 12 segundos menos ¿vale? así que un tercio de paso serían 4 sé que es mucho lío pero una vez que aprendéis a hacerlo es muy sencillo ¿vale? así que 24 menos 4 voy a probar filtro 4 con 20 segundos ¿vale? así funciona la cabeza cuando estáis metidos en el laboratorio ¿vale? y por supuesto me tengo que acordar lo voy a cambiar porque si no se me olvida filtro 4 20 segundos ¿vale? todo está funcionando sí señor todo está funcionando somos unos pocos ¿vale? lo dicho vamos a cambiar de filtro aquí tengo la cajita de filtros ¿vale? cojo el filtro que tengo ahora que es el 3 lo saco lo pongo en su cajita cojo el filtro 4 ya lo he puesto en su sitio y lo he dicho si yo quisiera ahora mismo compensar el filtro 4 tendría que poner 24 segundos pero como quiero un poquito más de luz le voy a poner 20 ¿vale? así que me vengo al programa configuro 20 segundos y a ver que sale esto es una sorpresa lo ideal ahora es hacer una una tirita de contacto pero como estoy haciendo el directo no me importa gastar un papel y que lo veáis entero que es un poquito más interesante ¿vale? así que al lío efectivamente Pablo un cuadernito nunca viene mal ¿eh? y la calculadora muchas veces así que nada apago todas las luces voy a coger voy a coger papel papel nuevo para hacer ya os digo ahora lo ideal sería hacer una tirita de prueba pero yo voy a hacer el papel entero porque estoy que lo regalo ¿vale? hemos programado los 20 segundos así que abro esto que se llama marginador ¿vale? pongo el papel en su sitio cierro el marginador voy a tapar esta partecita de aquí abajo y ahora como vais a ver voy a apagar aquí para que veáis lo más que es lo guay expongo y eso va a estar 20 segundos ahora puede ser que mis cálculos sean fabulosos y que salga todo estupendo o lo más probable es que me haya colado de tiempo o me haya colado de contraste porque le he puesto un número entero de contraste ¿vale? los filtros de contraste van por medios segundos por medios segundos perdón van por medios números o sea está el filtro 3 después está el 3 y medio después está el 4 yo he pasado del 3 al 4 y eso que sepáis que es mucho ¿vale? cargo el programa 1 el de revelado saco el papel del marginador y a la cubeta ¿vale? ya hemos empezado a contar los 60 segundos vamos a dejar ahí la copia un ratito bueno lo que os decía lo de los papeles papel FB ya os lo he dicho es más caro y el problema que tiene es que hay que lavarlo después para quitarle todo el residuo que deja este químico el fijador que deja mucho residuo y ese residuo lo que hace es que dentro de de 20 años de repente esa foto empiece a perder intensidad ¿vale? se ponga cada vez más gris y se puede llegar incluso a ensuciar la foto completamente ¿vale? pues para eso hay que lavarla lavarla es lavarla ponerla debajo de agua durante un rato grande echando agua echando agua para lavarla igual que si lavarais un plato que si lavarais la ropa ¿vale? aunque hay algunos aparatos que se llaman lavadoras de copias que yo por ahí tengo algún story colgado con mi lavadora que es como una carpeta muy grande con agua y entra agua por un sitio y sale agua por otro ¿vale? eso merece la pena para ese papel para el papel caro para el papel FB para este papel no merece la pena porque este papel aunque los eruditos dicen que tiene que estar 5 minutos con agua corriente y tal esto cogeis 2 minutitos le dais con agua por un lado por otro no muy fuerte porque se puede llegar a levantar la gelatina de plata lo que es la lo que es la la emulsión lo que es la parte que sostiene la foto se puede llegar a levantar pero la vais dando suave lo vais limpiando limpiando y no hay ningún problema ¿vale? lo laves así en un par de minutos entonces como veis el papel bueno está muy guay es muy cool sois los mejores si usáis ese papel yo lo uso cuando voy a hacer algo les quiero regalar una copia a un yo que sé algún fotógrafo que me gusta y me apetece regalarle una foto mía para que la tenga yo uso el papel bueno pero para vender para regalar para todo esto uso el papel que no es el papel malo es el papel que es menos bueno ¿vale? porque se lava más rápido se lava con la mano los tiempos de revelado y tal son mucho más cortos mucho mucho más cortos y estar en el laboratorio se hace mucho más o menos que al final es lo más importante ¿vale? lo más importante es que el rato del laboratorio que sea menos y que sea divertido y que no os aburráis ¿vale? bueno vamos a ver la foto cambio por aquí ya podemos encender la luz estoy ahora mismo quitándole los restos de químico a la foto y por aquí la tenemos bueno ahora hay que analizarla así un poquito a ver el aumento de contraste no le ha sentado mal ¿vale? quizás me va a salir muy oscura pero bueno el aumento de contraste no le ha sentado mal ahora tengo un cielo súper marcado por aquí no sé está guay tengo como más definida esta chica esta foto me encanta parece como si estos dos fueran dos matones y ella les acabara de encargar que maten a su marido como una reunión mafiosa ¿no? me encanta total que esta chica ahora está un poquito más definida lo que sí yo sacaría más luz ¿cuánto? pues antes he aumentado un cuarto de paso pues yo creo voy a aumentar otro ¿vale? no sé si bueno quitarle otros cuatro segundos por ejemplo le voy a quitar cinco segundos directamente a ver qué pasa ¿vale? pero ahora sí voy a usar una tira de pruebas para no gastar tanto papel porque se me está acabando esta caja y si tengo que abrir otra ahora se nos hace de día apago por aquí voy a ver si me comentáis cosas y tal os cachones de mí que yo no os he regalado nada ni te lo voy a regalar Pablo por cabrón oye que bien seguimos aquí 22 muy guay venga apago la luz del ordenador voy a hacer yo creo que con esta ya lo clavo ¿vale? voy a meter las manos por aquí no sé si lo veis voy a cargar el programa de exposición el programa con el que le digo cuánta luz tiene que emitir cuánto tiempo y le voy a poner hemos dicho si estábamos en 20 segundos ¿no? estábamos en 20 le voy a decir 15 segundos ¿vale? a ver qué coño sale ¿vale? voy a hacer una tira de pruebas solo muy rápida y nada vamos al lío venga ya voy a ir más rápido cojo mi mi cajita de cartón pillo una tira de prueba además si estáis siguiendo el directo desde el principio ya sabéis de qué estoy hablando cojo mi tira de prueba expongo 15 segundos recordad que hemos aumentado el filtro de contraste ahora tenemos más contraste y estamos buscando más luz ¿vale? intentar tener algo de blanco o algo cercano al blanco ¿vale? ya hemos expuesto vamos a cambiar al programa de revelado cojo la tirita y para adentro ya la tenemos por aquí yo no sé por qué me pasa lo que me está pasando es que hay una cosa que se llama velo ¿vale? cuando tenéis como una capa gris ¿vale? uniforme por toda la foto eso se llama velo ¿vale? cuando se dice se te ha velado el carrete básicamente lo que le ha pasado es eso que hay un velo y el velo se produce por muchas cosas por ejemplo un carrete se puede producir porque entra un poco de luz en vuestra cámara entonces se está velando ¿vale? está entrando un poco de luz y la está dejando un poco gris también se puede producir por el paso del tiempo los carretes tienen una fecha de caducidad si lo usáis el carrete 10 años después o 15 años como me ha pasado a mí con unos carretes que he usado últimamente que me regalaron una lata llena de de película y tal pues se produce un velo por el paso del tiempo ¿vale? por el paso del tiempo se os queda como una una laminita gris por encima de todo el negativo y en el papel pasa igual la luz roja no no ensucia el papel no 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 expone el papel no no lo llena de no hace que salga nada en el papel pero si es una luz roja muy intensa como esta puede ser que que si ocurra ¿vale? muy levemente porque es luz roja no deja de ser luz roja ¿vale? y puede que lo que me esté pasando es eso mirad voy a cerrar los tiempos para que veáis que no pasa nada aquí lo he echado 5 segundos antes ¿vale? y en teoría aquí tienen que estar un minuto pero yo a los 15 segundos ya voy a encender las luces porque no pasa absolutamente nada ¿vale? este químico ya ha hecho su función en los 15 primeros segundos ¿vale? de hecho si si os fijáis no lo podéis ver pero cuando revelamos a los 15 o 20 primeros segundos la foto ya ha salido el resto del tiempo estamos como asegurando esa ese revelado pero casi todo el proceso se produce en muy poquito tiempo ¿vale? enciendo la pantalla del ordenador para ver que está pasando ¡uh! no se ve nada efectivamente yo quería poner esta cámara y la he liado bueno, no pasa nada no os habéis perdido nada ¿vale? estaba repitiendo el mismo proceso y ya está vamos a ver la foto ¿no? venga, encendemos luces vamos a ver la tirilla de prueba a ver qué está pasando y efectivamente está pasando algo raro ¿vale? porque hay sitios donde veis como lo que ha pasado por aquí que aquí ha entrado luz aquí también puede ser que esta tira de prueba se haya velado anteriormente vale pero de todas maneras yo intuyo lo que va a haber aquí vale creo que voy a poner 16 segundos ¿por qué? pues porque hay veces que hay que hacerlo así uno dice yo creo que un segundito más le puede ir bien ¿vale? así que lo dicho voy a hacer la foto entera ¿vale? y yo creo que con esta ya me voy a quedar ahora sí cambio de cámara que antes se me ha olvidado a ver ¿qué me contáis por aquí? nada estoy cachondeando de mí básicamente hay que ver tener amigos para esto bueno lo dicho vamos a hacer la que yo creo que es la copia final ¿vale? yo creo que la voy a dejar así aunque ya otro día veré qué está pasando y y la haré un poquito más en condiciones para ponerle la página web y toda la historia voy ahora mismo a la caja pillo papel un papel entero ¿vale? esto no es una tira de prueba pillo el papel entero me vengo al marginador lo pongo en su sitio le pongo esta protección de aquí cargamos ah bueno hemos dicho que le íbamos a poner 16 segundos y ahora se me ocurrió que 16 y medio 16 y medio ¿vale? y exponemos ¿vale? lo que estoy haciendo al ponerle un segundito y medio más un segundo y medio más es oscurecer la foto ¿vale? oscurecerla un poquito más ¿vale? se acabó el tiempo cogemos la foto y la metemos por aquí en el revelador una putada porque a mí lo que me gusta es darle la vuelta mira sabéis que que se la voy a dar que sea lo que Dios quiera ¿vale? para que podáis ver aquí lo que está pasando ¿veis como empieza a salir a salir la foto? bueno oye pues esta puede valer yo creo que esta va a ser la suya ¿sí? yo creo que esta va a ser la suya a ver ¿qué me contáis? ¿por qué me contáis por aquí? bueno estoy hablando entre vosotros eso está guay oye pues yo creo que ahora sí vamos a tener la foto la foto guay yo creo que sí yo creo que la puedo ajustar un pelín más pero eso ya lo voy a hacer cuando acabe el directo prefiero hacerlo ya me concentro bien y veo que está pasando y veo cuántos segundillos le le aplico y hago más tiras de contacto al final esto es una cuestión de paciencia ¿vale? en el laboratorio hay que tener mucha paciencia porque puede llegar a ser frustrante ¿vale? por eso os digo que está guay que tengáis proyectos que disparéis mucho con la misma cámara con el mismo carrete en el mismo sitio ¿vale? no hace falta que os dediquéis solo a disparar ese tipo de fotos puede ser yo tengo 28 proyectos que voy llevando a la vez este por ejemplo lo hago cuando voy a ver a mis suegros a Cádiz pues yo no duermo la siesta y allí a veces pues se duerme una siestecilla o se ve la tele después de comer y yo aprovecho y me pego una escapada por la playa así que yo este proyecto lo hago dos días al mes que es cuando voy a Cádiz a ver a mis suegros ¿sabes? ahora mismo no evidentemente por eso estoy haciendo las copias y ahí siempre me llevo la cámara taxona con cuatro carretes aunque solo uso uno porque son 50 fotos incluso menos pero pero insistir insistir en el mismo proyecto la misma cámara la misma película porque así después se hace más ameno por ejemplo el laboratorio y toda esta historia ¿vale? a ver ¿qué pasa? seguís por ahí aguantando ¿eh? bueno encendemos luces ¿no? cambio de cámara vamos a encender luz sí señor creo que esta va a ser creo que va a ser esta chicos a lo mejor vosotros no notáis mucho la diferencia en en vuestros móviles y tal pero pero yo aquí si lo veo bien ¿vale? y yo creo que esta copia es la que está guay no sé si lo veis más o menos ¿vale? tenemos todo tenemos muy definido a a estos chicos a la chica que lleva como una camisa de rayas aquí se ven perfectamente las rayas se ve el grano que es una cosa que queda muy guay sobre todo en el cielo en las partes quemadas del cielo se ve todo se ve todo como se tiene que ver ¿vale? falta un chupinazo de blanco pero eso voy a ver qué es lo que está pasando a lo mejor se me vela un poco el papel pero bueno tengo que abrir una caja nueva así que no pasa nada esta foto tiene todo lo que tiene que tener ¿vale? en principio solo ese pequeño arreglito que se lo haré y nada yo creo que ha quedado muy guay ¿vale? voy a dejarla ahí que tiene que estar un minutillo y nada ahora voy a hablar un poco con vosotros porque estoy harto de dar vueltas por aquí prueba superada ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video